Seguramente ahora estés bailando, cógete alrededor de este ándote, mirándote Como yo te miraba en el salón, no me movías para mí, esas caderas de algún modo Y hay una niña bajo una escalera, que cada vez que bajo pregunta por ti Y me pregunto qué será de mí, si habrá alguien más después de ti, si todavía me recuerdas Ay mi amor, no sabes lo que ha sido verte, sentada en el sofá, frente, hablando de los dos Como el que habla de algo suficiente, para vivir eternamente Y hoy canto una canción, la que juré jamás hacer Vivir en tu ciudad y vi caberte que suena, saberte tan hermosa Hay gente que ya perdió la vida por quererte nunca como yo Y pide, seguí ahora adelante más Lo intento, no es cierto que pueda amarte más María, que tú estás arrojando Separaste la paz del verbo amar Desde que ahora te he arrojado Ay, mi amor, no sabes lo que ha sido verte Mirándome a los ojos, vuelve Pero esta vez sí puedes, quédeme Pero esta vez sí puedes, quédeme Pero esta vez Aplausos Del perdón por los padres No digo que fuera un infierno El infierno vino después Llevándose todo, de casa se fue Tan solo olvidó su recuerdo En una repita de adiós Gustavo, quebrador de sueños En una repita de adiós 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 Quería conocer al cantante Néstor En una repita de adiós En una repita de adiós